Hola a todos y sean bienvenidos a CuernaCraft, el servidor hardcore, que cuando te mueres ya sabes que tienes que hacer un reto, cortarte el pelo, pintarte el pelo, raparte una ceja, pero bueno, que dirán ustedes ahora, que vas a hacer ahora cracker, bueno los que se perdieron el directo del sábado, el sábado hice un directo como de una hora y media a dos horas por ahí, no me acuerdo, e hicimos algo interesante ese sábado, hicimos una, voy a dormir, así que, a ver, vamos a hablar de aquí de lejos, miren eso que está ahí, eso que está aquí, eso exactamente que está ahí, lo hicimos el sábado, ok, hoy vamos a terminarla de arreglar, porque bueno, quedo con algunos errorcitos, que ya bueno, ya estaba arreglando ahorita que me metí al servidor, y hoy quiero darle el último toque ya con ustedes, a ver si nos da el tiempo de terminarlo, darle los últimos retoques, por mientras, mientras se hace de día y de noche, voy a dejarlos con un timelapse, que ustedes van a ver ahorita, de lo que hicimos en el directo, porque estaba grabando lo que estaba haciendo en el directo, así que lo dejo con el timelapse ahorita. Gracias por ver el video. 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 Saben que voy a aprovechar ahorita para ponerme los shaders Que he estado sin juego, sin shader Todos estos días Vamos a aprovechar el bug ahorita No, no llego Uy, se nos laqueo con todo el pavor ¿Por qué, amigo? Lo voy a romper Romperlo y volverlo a poner ¿Por qué? Ahora solo falta que se me haya caído Aquí, ah, sí, se me haya caído ahí un Un magma y voy a tener que bajar ¿Ves? Mira Hay unos creepers ahí en el nether, gente Que están demasiado poderosos Están poderosísimos Uno te explota y mueres, gente Pero muere, GG, GG Entonces, aprovechamos Empujamos, vale, ahora sí Dime que sí, amigo Vale, ahora sí, creo que no vas a parar ¿Verdad? Creo que fuera puesto más haper, gente Porque no sé si en uno Va a este Va a ser suficiente Pero ha puesto más haper Pero bueno, ya está ahí Debería defuncar Debería funcionar Y sí, andamos, vale Ponemos uno por aquí Vale No sé si dejar uno Voy a poner dos por mientras Por si acaso se llena ¿Verdad? Lo que le quería hacer yo Es que Este Aquí quiero hacerme un sistema de almacenaje También voy a ver qué bonito será Quiero hacerme un sistema de almacenaje Este Automático también Que vaya acomodando las cosas Aquí indirectamente Ya Entonces Después todo lo voy a mover Y va a quedar Va a quedar por aquí Para que aquí Metan las cosas automáticamente Bueno, gente Espero que les guste este video, gente Si les gustó, ya saben Deregan al botón me gusta Que eso se agradece un montón, gente Espero de que Hayan aprendido un poquitito De su vida Si lo vieron en directo Pues Les agradezco un montón A todos los que estuvieron en directo Y lo hicieron conmigo Porque la pasamos muy bien Realmente Estoy platicando con ustedes Y todo bien Les recuerdo, gente Que me pueden seguir En mis redes sociales En Twitter Y en mi canal de Twitch Gente, donde estamos haciendo Los directos De CuernaCraft Últimamente Les tengo una buena noticia Ya soy Ya me dieron el partner ¿Verdad? De De Twitch Y ya tenemos Unos emoticones Ahí Lo pueden disfrutar Para los suscriptores Los que se suscriban También he estado pensando En un servidor Para suscriptores Para la persona Que se suscriba Pues pueden entrar Al servidor A jugar Survival conmigo ¿Ok? Así de que Si les gustó el video Ya saben Denle un botón me gusta Y nos vemos En el siguiente video De Cuerna Crack Nos vemos, gente Bye para todos CuernaCrafts 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 Gracias.